Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con Marie-Glory y en el día de hoy vamos a estar preparando un Spicy Crab. Los ingredientes que vamos a estar utilizando va a ser el Crab que este es de 3 onzas. Vamos a estar utilizando sriracha, cilantro, mayonesa, pimienta, medio limón y media cucharadita de ajo en polvo. El Crab viene así en palito, lo que vamos a hacer es desmedusarlo. Vamos a sacar así. Ok, les tiene que quedar de esta manera. Le vamos a echar un poquito de pimienta. La media cucharadita de ajo en polvo. El medio limón. Le vamos a poner dos cucharadas de mayonesa. Un poquito de cilantro, este cilantro es fresco. Y la cucharada de la sriracha. Y esto lo vamos a mezclar muy bien. Ok, de esta manera queda. Yo lo voy a estar acompañando con unos tostones, lo puede acompañar con unos chips, con unas arañitas, con lo que usted desee. Voy a ponerlo así. Es una receta bien fácil y muy rica. Espero que les haya gustado esta receta. Recuerden que aquí abajo en la cajita de descripción siempre van a estar todos los ingredientes. Si no te has suscrito, suscríbete. Dale share y like. Hasta el próximo video. Gracias. Gracias. ¡Gracias!